Se cansó mi corazón de tanto esperarte Fueron muchos los días, los meses y no regresaste No te importó que poco a poco se fuera acabando Aquel inmenso amor y ese gran cariño que por ti sentía Aquel inmenso amor y ese gran cariño que yo te tenía Vete de nuevo, pérdete otra vez No más por favor te pido que sea más que la otra vez No te preocupes, no te voy a regresar Por mí no tengas pendiente, allá te puedes quedar Por muchos días, por muchos meses, por muchos años Allá te puedes quedar Se terminó No vuelvo de nuevo jamás a creer en ti Ya no me interesa lo que tú me ofreces Ya nada quiero de ti Ya no me interesa lo que tú me ofreces Olvídate ya de mí Olvídate de nuevo, pérdete otra vez No más por favor te pido que sea más que la otra vez No te preocupes No te preocupes, no te voy a regresar Por mí no tengas pendiente Allá te puedes quedar Por muchos días, por muchos meses, por muchos años